Música A 184 kilómetros de San Salvador se encuentra el municipio de San José la Fuente en el Departamento de la Unión, uno de los 108 municipios que participan en la segunda edición del certamen Pueblos Vivos, patrocinado por el Ministerio de Turismo. Música Este pequeño pero muy hermoso municipio fue fundado el 22 de junio de 1865. Hoy en día está logrando su desarrollo aceleradamente y sus lugareños celebran sus fiestas patronales del 15 al 20 de marzo en honor a su patrono San José. Música Uno de los atractivos con los que se caracteriza es la laboriosidad de su gente, un ejemplo de ello es Isabel Gómez, quien con su madre ha trabajado desde hace ya varios años en su panadería familiar. Música Estamos en San José de la Fuente, donde nuestra panadería es de generación en generación, tenemos totopostes, hojaldras, quesadillas de cuajada y muchas cosas más deliciosas. Esperamos que nos visite, los hermanos que están en el extranjero y todos los que nos visitan pueden saborear lo que producimos en San José de la Fuente. Los esperamos. Música Este municipio urbano histórico se ubica en las faldas del Cerro La Cruz, del cual fluyen ricas vertientes de agua pura, en el que nos adentramos para dar una caminata y así conocer de cerca su historia y su impresionante vegetación, sin dejar de lado las excelentes vistas panorámicas. Además, este lindo y tranquilo municipio cuenta con una atrayente historia donde hace años el capitán Guillermo Reinaldo Cortés, uno de los más aguerridos combatientes de la Fuerza Aérea Salvadoreña, falleció defendiendo el territorio salvadoreño en aras de justicia y libertad en la tan conocida Guerra de las Cien Horas. Lugar donde hoy en su honor se hizo este monumento. Música Pues que visiten San José, los que son extranjeros que lo visiten y los que son josefinos pues que se recuerden que San José cada día más crece. Ofrecemos este cerro, el Cerro La Cruz, que es un cerro impresionante en cuanto al río del río El Zapote, donde hay atractivos para poder disfrutar de ellos. De igual manera tenemos nuestra historia y quizás más importante que la historia y todo lo que antes mencioné, lo que es la espontaneidad de nuestro pueblo que ofrece saneamiento, seguridad y un pueblo limpio. Este pueblo que logra unir lo tradicional con lo moderno de sus estructuras realizadas gracias a las remesas enviadas por los cientos de hermanos en el exterior, busca posicionarse como una excelente opción de turismo en el oriente del país. Sin duda San José La Fuente, uno de los pueblos vivos que no pueden faltar en su lista de destinos, ya que le ofrece muchos atractivos, entre ellos su interesante historia. Para este es El Salvador, soy la Quesada. Música